De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar el mundo? ¿Y si ustedes van a juzgar al mundo, no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues cuanto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? ¿De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes, que van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles? El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes, ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. El Señor ama a su pueblo Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo El Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar Y pasó la noche orando a Dios Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos Escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles Simón, al que puso de nombre Pedro Y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano Con un grupo grande de discípulos y de pueblo Procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados Y la gente trataba de tocarlo Porque salía de él una fuerza que los curaba a todos Gracias por ver el video